Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Hazte tu intimidad y tu ternura Para más y más razones que el amor No besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices gallados del verano Y mi mando temblorosa se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel ¡Vamos al baque! Junto cruzamos los umbrales del verano Con el puñal del apasiono de cargamos Sin derramar ni una gotita de dolor ¡Vamos al baque! Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber Ni una ramita de ilusión para tu piel Adelante como un cume entre las sombras De calle tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las dunas de tus pechos Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Si pronto era por la noche en el papo Y no vio la madrugada con oqueras Revelados y diciéndonos adiós Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal del apasiono de cargamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Y en un instante sin saber Ni una ramita de ilusión Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Amor salvaje Cuando cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desterramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber Amor salvaje Ni una ramita de ilusión Miraj Patricio Pelas El ¡Gracias!